Hay un caso que tiene muy indignados a los poblanos y es justamente la desaparición de Norma Mercedes Jiménez López, la joven de 27 años de edad por la cual se realizó una manifestación e incluso la alcaldesa de Puebla se comprometió a no escatimar recursos para su búsqueda y localización para que al final de cuentas resultara que la mujer se autodesapareció porque fingió un embarazo y ya estaba a punto de dar a luz y no sabía cómo decirle la verdad a su familia. La búsqueda de Norma comenzó en redes sociales desde el pasado domingo pues supuestamente fue vista por última vez la noche del sábado 31 de agosto cuando se fue a visitar a una amiga a la zona de Castillotla y de ahí tomó un taxi para dirigirse al centro pero nunca llegó. Desde ese momento su foto comenzó a ser difundida en redes sociales y medios de comunicación pues la preocupación era mayor debido a que Norma contaba con 8 meses y medio de embarazo. El jueves 5 de septiembre cerca de 100 personas entre familiares, amigos y conocidos realizaron una manifestación que partió del gallito en el Paseo Bravo y llegó a la presidencia municipal donde fueron recibidos por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco quien se comprometió a no escatimar recursos para su búsqueda y trabajar de forma coordinada con la Fiscalía General del Estado. Al grito de Puebla, escucha, Norma te necesita y resiste bebé, te vamos a encontrar. La marcha se dirigió a la Fiscalía General del Estado y fue el propio fiscal Gilberto Higuera Bernal quien los recibió. Julio César, quien dijo ser el padre de la bebé que venía en camino, declaró que las autoridades tenían desde un principio una línea de investigación que seguir pero no quiso revelar cuál era. Al salir de la reunión con el fiscal, la mamá de Norma agradeció el apoyo de todas las personas que la acompañaron a la manifestación pues incluso hubo señoras que se subieron a las unidades del transporte público para pegar la ficha de desaparición. Fue la mañana del sábado cuando la Fiscalía anunció que Norma había sido encontrada hasta Ana y Salva. Detalló que la mujer afortunadamente no fue víctima de ningún delito. Se fue porque nunca estuvo embarazada y supuestamente ya estaba a punto de dar a luz y no le quería decir a su familia la verdad por lo que planeó su desaparición. Norma pagó 500 pesos por un ultrasonido y para pasar desapercibida se cortó el cabello, compró una peluca y ropa distinta. Se ocultó en el domicilio de una amiga de su madre, en hoteles y en una casa de una sexoservidora en Amosol. Al darse cuenta de todo lo que su familia estaba haciendo para localizarla, fue aconsejada de que regresara pero para justificar que llegaría sin bebé, tenía que llegar con golpes y rasgada del estómago. Sin embargo, ella no aceptó y finalmente regresó para decir la verdad. Este día, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló que desde el lunes 12 de septiembre la Fiscalía General del Estado ya sabía que Norma posiblemente había planeado su desaparición pues fue ese mismo día cuando la familia acudió para presentar la denuncia correspondiente y los padres de la joven revelaron que había evadido de ellos. Sin embargo, ellos no sabían que Norma no estaba embarazada. Al respecto, el mandatario estatal aclaró que no habrá ninguna sanción para Norma y no se le puede reclamar a la sociedad que exija justicia. Pues la seguridad pública es un derecho para todos. Sobre este mismo tema, la alcaldesa Claudia Rivera comentó que Norma no puede ser criminalizada pues nadie está en sus zapatos y por lo tanto no podemos acusar o decir qué situación la llevó a tomar esta decisión. Raúlلا Raúl 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 Raúl